Escenas claves de las películas del curso de cine en EducaGratis. Autor Marcelo Poblite. Película tema 1. Todo niño especial. Esta escena es clave ya que el profesor nuevo, ¿cierto? Prepara una clase donde muestra cómo algunos de los más grandes genios de la historia han tenido problemas para leer. Todo esto, ¿cierto? Para poder indicarle a este niño que tiene un potencial y el hecho de que sea distinto no lo hace un peor estudiante, sino una peor persona. Película tema 2. El club de la pelea. Esta escena es clave ya que el protagonista, ¿cierto? Se da cuenta quién es él realmente. Película 3. Película tema 3. El señor de las moscas. Esta escena es clave ya que se acaba de dar una segunda muerte y aún así el grupo de Jack no toman conciencia de lo que están haciendo. Se autoengaña. Película tema 4. Relatos salvajes. En esta escena, ¿cierto? Del relato del bombita, se muestra uno de los momentos de violencia que vive a diario las personas de cualquier sociedad donde las personas parecen no importar. La excesiva burocracia muchas veces también es un tipo de violencia. Película tema 5. Diario de motocicleta. En esta escena, ¿cierto? En la mina Chinkamata, se ve reflejado el abuso hacia los seres humanos, donde solo son vistos como medio para lograr un propósito. Es decir, dejan de ser sujetos para transformarse en objetos. En esta escena, ¿cierto? Al autob Müller, cuando solo sitiosas de los After zumo artık 6. Película tema 5. Diario de motocicletas. Preoc Nations. Acerca 5.